Yo tenía mucho tiempo de no ir a mi pueblo Pero el día 29 de abril yo fui Con un gran entusiasmo allá me recibieron Eso fue una alegría muy grande para mí Ese día estaba emocionado Y hasta la iglesia voy a dar A ver a la Virgen del Rosario Que es la patrona de allá A ver a la Virgen del Rosario Que es la patrona de allá A ver a la Virgen del Rosario Mis amigos de infancia ya cuando me vieron Todos alegres me fueron a saludar Porque ellos decían que yo fuera mi pueblo También tenían mucho deseo de hoy me encantar Porque yo escuchaba mi canto y no me habían escuchado a mí Porque yo estaba muy muchacho cuando de mi pueblo salí Porque yo estaba muy muchacho cuando de mi pueblo salí Y yo me fui pequeño y después volví grande Eso no es culpa mía Yo me fui de mi pueblo estando muy niño Porque no me dejaron vivir allá Obligadamente tuve que haber salido Porque en ese tiempo no tenía libertad Ahora regresé regocijado Y hasta la iglesia voy a dar A ver a la Virgen del Rosario Que es la patrona de allá A ver a la Virgen del Rosario Que es la patrona de allá ¡Ey hombre! ¡Ey!